Presunto secuestrador de cinco personas en Sonzón fue capturado en la ciudad de Medellín. Los hechos habrían ocurrido en la vereda El Salto. Autoridades capturaron a Jason José Padierna Palacio, de 36 años de edad, como presunto responsable de participar en el secuestro de un finquero, tres miembros de su núcleo familiar y de un trabajador del predio. Los hechos investigados ocurrieron el 30 de julio de 2021, cuando los presuntos integrantes de una banda delincuencial retuvieron por varios minutos a las víctimas en zona rural del municipio de Sonzón y les exigieron una millonaria suma por su liberación. Luego de una negociación con los presuntos victimarios, los secuestrados fueron dejados en libertad con el compromiso de entregar posteriormente una suma de dinero pactada a los secuestradores. Padierna Palacio fue capturado este 31 de octubre en una vivienda de Medellín. En la acción judicial le fueron incautados 54 millones de pesos en efectivo, cinco celulares, tres motocicletas y otros elementos importantes para el proceso. A esta persona se le realizó la formulación de imputación por el concurso homogéneo de cinco secuestros extorsivos y concierto para delinquir agravado. Se llevarán a cabo las audiencias y este sujeto quedó cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. Por los mismos hechos y delitos ya tiene medida de aseguramiento intramural Laidone Rivera Rivera, uno de los presuntos cabecillas de la banda criminal.